El Honorable Ayuntamiento Constitucional, en coordinación con la Casa de Cultura María Luisa Aguirre Palancares, invitan al homenaje al bardo costeño Álvaro Carrillo, este lunes 3 de abril a partir de las 7 de la noche en la explanada municipal. Durante el evento participarán Neira y su trío Romance, trío Tlacamama, Dueto Igualapa, Baltasar Velasco y los chileneros de la costa, Silvia María, la embajadora de la música oaxaqueña y Mario Carrillo. Disfruta con toda la familia de esta noche bohemia en honor al bardo costeño Álvaro Carrillo. Invita la Casa de Cultura María Luisa Aguirre Palancares.